Hola a todos. Bienvenidos a nuestro programa de noticias. Hoy tenemos una historia que está sacudiendo los cimientos de la política peruana. ¿Keiko Fujimori coordinó la remoción de la Junta de Justicia? Esta es la pregunta que está en boca de todos en Perú en este momento. Un nuevo testimonio ha surgido y está causando un terremoto político en la nación andina. Jaime Villanueva, ex asesor de la fiscal de la nación de Perú, Patricia Benavides ha vinculado al fujimorismo con el presunto intento de remover a la Junta Nacional de Justicia. Según Villanueva, Benavides mencionó que ella había coordinado con la Alta Dirección de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, para que voten a favor de la remoción de la Junta Nacional de Justicia. Este testimonio ha llevado a la suspensión de Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia y ahora está siendo investigada como presunta lideresa de una organización criminal que intentó destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Keiko Fujimori, por su parte, ha negado las acusaciones y ha afirmado que no hubo ningún pedido directo o indirecto contra la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, Villanueva también mencionó la supuesta injerencia del periodista Gustavo Gorriti en la investigación contra Fujimori y el caso Cócteles, en el cual se le acusa de presunta organización criminal y lavado de activos. El fiscal José Domingo Pérez ha manifestado su intención de incluir el testimonio de Villanueva en el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular, ya que considera que confirma los intentos de obstruir al sistema de justicia en el caso Cócteles. Este testimonio ha generado un terremoto político en Perú al vincular al Fujimorismo con el presunto intento de remover a la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, Keiko Fujimori ha negado las acusaciones y ha rechazado cualquier pedido directo o indirecto contra la Junta Nacional de Justicia. Es importante seguir de cerca el desarrollo de esta situación, ya que tiene implicaciones significativas en la política peruana y en el sistema de justicia del país. ¿Qué piensas de esta situación? ¿Crees que las acusaciones son verdaderas o es solo un intento de manchar la reputación de Fujimori? ¿Cómo crees que esto afectará a la política peruana? Deja tus comentarios a continuación y genera un debate. ¡Hasta la próxima!